ah bueno ahí está bienvenidos bienvenidos a un vídeo más del canal xochepin el día de hoy estamos nuevamente aquí en casa de doña melisa y pues queremos decirles de que solo milton pues no se está dando abasto a hacer este trabajo entonces contratamos a otro muchacho contratamos a otro joven que estaba necesitado también de trabajo lo único que les de jabalí ajá pero le vamos a prestar ahí una moto también porque como ya tiene varios meses sin trabajo pues no tiene dinero dice va a pedir trabajo pero el trabajo es hasta acá entonces su moto se le arruinó todavía camina pero no ya no jalaría hasta aquí después la idea es ir ayudando y tal vez no no a todos pero poco a poco a poco se le va ayudando por ejemplo ahorita gracias a dios ya le dimos empleo al milton ahí poco a poco van saliendo los trabajos y ya se le dio empleo a josué y ahorita pues le vamos a dar aquí a lupe que él es de jabalí también va a ser conocido de jabalí y pues lo trajimos para trabajar aquí en la casa de doña melisa y también va a trabajar en la casa o más bien en el terreno de milton así es porque pues sólo milton pues no 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 avanza mucho entonces ya trabajando dos pues ya se va avanzando un poco más va entonces aquí todavía falta mira si estoy viendo y acá es el que le hablaba a charly es el nuevo trabajador que está acá el que me ayuda acá milton entonces pues él es del jabalí que 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 es si pues vamos a tener una carreta ya hay carretas solo que lo tengan ocupando los albañiles pero vamos a pedirle una bueno entonces este todo esto es lo que le hace falta acá a milton hasta dónde está el asadón tienes que llevarme a milton mira charly trae otro muchacho para que te apoye viste él es lupe mirar que está ahí regala todo aquí nada más a la cosa que quede aquí bien regadita bien calidad va mucho si se mira bien porque no está regada pero ya regándolo y echándole una media planadita ya queda más calidad calidad va si yo pero yo pienso que es mejor regarla aquí todo aquí mismo para que quede calidad exacto pues la idea va de aplanar bien y a modo que le quede bien y un arregladito lugar donde va a ser la casa así es bueno esa es la intención va ahí está también carmen ahí echándole ganas a carmen hoy no soy carmelo hoy no soy carmelo hoy no soy carmelo entonces carmen ah bueno no soy carmelo bueno y aquí también está merci también hoy se convirtió en carmelo no en carmen dice hoy es carmen hoy no es carmen hoy es carmelo hoy carmelo cuando la merci no viene ah si pues de día es una y de noche es otra puchica la aviona la aviona tanto que manda mira como hoy tenemos un como ahora tenemos niños trabajadores ajá entonces pues un traje dulce para los niños va ah hombre ah si eso es lo que pesaba mira para consentir a los niños ahora hay una niña más trabajadora del mundo ahora ve si ella ha estado trabajando acá un par de días ella es una vecina de acá de doña melisa ah si mira traje dulce para ella ven ok dulce para todos mis amigos dulce para todos mis amigos una colita una colita como te llamas nena Karen Karen te llamas Karen Karen te llamas ahí esta te regalo el liston Karen jajajaja 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 y esto pues lo vamos a dar así por partes por partes bueno entonces ahí Caloy les trajo dulces a los niños les traje dulces a los nenes para ver aquí a la nena la vamos a dar ahí al niño más trabajador esto y este también lo vamos a dividir entre la nena y el otro y el otro nene la vamos a dar acá Charlie se acordó de los niños y dijo bueno les voy a dar sus dulces y esto se lo vamos a dar al otro ahí está bueno entonces ahí Charlie les regaló unos par de dulces a los niños aquí andan que sea algo le ayudan a Milton más si la verdad que si no trabajan así como debe de ser pero que sea en ir a traer los costales por ejemplo ahorita van a hacer favor de ir a comprar pita ajá van a ir a comprar pita solo que no encuentro el piso si pues entonces como dice Charlie hay un mandadito porque ahí ya no pierde tiempo Milton de ir a hacerlo ya no puede ok como estás bien te gustó tu paleta ah bueno 6.50 vale el rojo mucho no cargas sencillo y que me prestes 5 horas bueno pues ahí continuan las chicas ahí con todo ya regando lo que es el selecto con tierra este en paraplan acá ah si niño con doña Melisa pero me la travesa ahorita fíjate que es la tierra con con amarra bien amarra bien con el selecto ajá increíble pero amarra bastante yo eso le estoy ahí enfrente de mi casa ah si ajá y te amarra bastante ahí y es que ahí se pone bien feo es puro barrial puro barrial ajá y se mezcló el barrial con la tierra el local del selecto ajá y quedó bien si pues Milton y tienes que cortar ese palo o no con la cota digo yo igual es porque ahí se va a limpiar si se tienen que ¿de la cota? si porque se tienen que ¿yo traje cota? yo traigo cota ahí y bien afilada y bien afilada y si que allá le emparece todo lo que doña Melisa dijo que el don dijo que ya no me metiera ajá el hijo dijo que podía faltar un poquito si que aquí no se le entiende de donde va el lito si pues solo ellos saben de donde va su si pues si yo creo a mi en ese palo hay que volar uno pero ahí está el donde tiene ropa venga Melisa ah pero igual hay que botarlo porque todos vemos ahí ya no va a poder tener nada mira bueno entonces ahí sigue Milton trabajando ¿están huevos de iguanas se han hallado aquí? ¿ah? huevos de iguanas ¿así? de iguanas son ¿y qué lo has hecho? ahí lo revientan los patos cabaleta en la iguanita así es que la vez pasada había pero de cutete va mucho ajá por eso le digo a la nena que son de cutete y dice que no porque nacieron dice si pues ajá unos verdecitos ajá y las iguanas son los que tienen que dejan sus huevos y ya no regresan ajá no hombre se van o sea que no son no no esperan que revienten ahí los dejan enterrados ajá yo no sabía yo pensé que esperaban que reventaran y todo a la mano de dios así se dice verdad ajá pero bueno aquí siguen chicos ahí con todo tienen amigos a las personas que quisieran seguir apoyando acá a doña Melisa esta costela vamos a hacer bastante sí porque ya se está derrumbando y no aguanto todo el peso ¿como como? allá se derrumba ya le metí varios palos pero siempre se está derrumbando allá donde hiciste el relleno sí como allí tiene bastante tierra y muchos costales ajá solo en aquella fila hay 27 en aquella fila ya se imagina que gran peso tiene esa porque esos son costales de los rojos los grandes ajá y eso sí pesa y tienes que hacer también lo que es las gradas de las gradas de sí acabar tres costales se van allá tres yo que serían unos cuatro tal vez porque serían además así ajá unos tres o cuatro bueno que hay bastante tierra si aquí había un gran volcán como ayer no se consiguieron los costales ajá había un volcán ya se regó la mayoría de tierra sí pues con un poquito que descarga ajá esa es bastante tierra sí y se tira aquí hay que estarlo jalando con el azadón sí pues no hay carreta pero hay que hacerlo aquí nomás que iba a ser rea para que vaya quedando bien planito ahí y todo ¿cuánto voy a cumplir? tres tres sí 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 ¿quién va a cumplir años? la señora tres ¿cuándo nena? el pasado mañana ala ah ¿cuántos años? trece tú eres familia de doña Melisa no sí es que ella es es familia prima de doña Melisa sí ella la que tú la que dice aquí abajito sí y tu hermanito no estaba vivo porque aquí estaba tu hermanito a veces ayudándonos había estado cuatro maldón al día estaba aquí temprano sí pues él salió luego ay ajá fue el primero que estaba veniendo el hecho aquí ajá para que parezca para que parezca es el que madruga a ver si lloven el niño sí sí pues ya me está esperando aquí cuando lloven bueno ahí Calo ya se está poniendo las botas para trabajar también viene preparado para la guerra va ¿quieren? tienen sus botas es que compré mis botas porque ahorita en tiempos de lluvia hay mucho lodo mucho lodo ajá en la casa hay mucho como hay lodo en todos lados hay lodo y aparte de que se te mojan los zapatos casi las botas te cubren una cara seco los pies sí y al final de tanto mojarse los zapatos se arruinan sí aparte que agarra hongo ¿verdad? sí también por el agua uno carga todo el día mojados los pies hasta muchos de sus botas bien lavadita bueno entonces ahí amigo pues mi amelita no está el día de hoy porque anda trabajando como ustedes saben pues ya trabaja y entonces no se encuentra el día de hoy solo sus nenas están en el fondo ¿también trabajan ahora? sí hasta los hijos están trabajando ¿por dónde están? hasta los hijos trabajan fíjate en diferentes fincas pero trabajan ¿también trabajan? ¿solo las nenas se quedan ahí o no? sí solo así ¿también trabajan hombre? como una bota y un culate así se lo ven y que trae ¿y ahorita te lo vas a estrenar a la bacaloy? ah no hombre esto ya lo supuse no no de todos los días de trabajo no por eso pero las botas como se te hayan perdido también ah no hombre me robaron monas pero ya compré bora ah bueno bueno ahí fuera póngale cero póngale cero bueno entonces nena ¿cuántos años vas a cumplir? 13 13 años ¿en qué grado estás? Sexto. Ah, qué bien. ¿Nos vas a invitar a tu cumpleaños? Sí. De verdad. ¿Van a hacer algo? Sí, están locos. No, solo un pastelito y una piñata. Ah, bueno. No, solo tamales y pastel. Ah, tamales y pastel. Ah, tamales y pastel. ¿Para pasado mañana? Sí. A mí le gustan mucho los tamales, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a irnos a este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós, mancho. Saluditos a todos.